Y aquí en Molina de Segura, también hay locales que le dan una segunda oportunidad a todos los artículos que tengan en su hogar, que no use, que no lo tire o simplemente quieran empeñarlo. Estamos en No lo tire. Bueno, hemos llegado a No lo tire, que como bien dice su cartel, es la medicina para la crisis. Vamos a hablar con el responsable de la tienda. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, hemos visto aquí la Vespa. ¿Probeis las cosas antes de que se lleven o qué? No, Eva, que se hicieron, por supuesto, para ofrecer la mayor garantía para todos. Os enseñamos la tienda, si queréis un poquito. Venga, vamos a ver. Bueno, Fernando, cuéntenos en qué consiste No lo tire. Bueno, pues básicamente nos dedicamos a la compra-venta de artículo tanto nuevo como usado. Puede traer usted cualquier artículo, directamente en directo aquí le damos la tasación y si llegamos a un trato, pues directamente hemos hecho negocio. Se le compra, se le paga en efectivo y luego, pues en cuanto a la venta, como podéis observar, pues está todo básicamente nuevo. Todo lo damos con garantía. Además, todo está revisado por nuestros técnicos e intentando ofrecer el mejor servicio. Dentro de estos tiempos de crisis que nos corren, pues una calidad-precio admisible para todos y cualquier bolsillo. Además, tenemos también la posibilidad del cambio. El cambio simplemente solamente recibimos un beneficio para, como bien has dicho, beneficiar tanto a comprador como a vendedor. Si alguien viene ahí, por ejemplo, a hacerme un cambio, siempre le vamos a valorar un poquito más su artículo para la adquisición de cualquier otra cosa en la tienda. Es decir, que yo tengo un artículo en mi casa que ya no me sirve, vengo aquí y me llevo algo que necesito. Y si te sirve, también. No, exactamente. Intentamos, hay ciertas cosas que no podemos coger, como artículos de higiene, textil, ropa, muebles, pero vamos, prácticamente el 100% de las cosas que te sobren. Recuérdalo, no lo tires. ¿Por qué viene usted a no lo tires? Porque yo soy vecino de aquí, de este edificio, y cuando necesito dinero, un artículo que tengo de segunda mano, que lo quiero vender, bajo y una forma rápida de conseguir dinero. Para mí, yo he ido a varios sitios de segunda mano y para mí este local es uno de los sitios que mejor me valoran los artículos. Y una forma de vender mis cosas a un precio razonable. He estado viendo y el teléfono está en buenas condiciones, se podría empeñar, y yo por este teléfono te podría dejar 100 euros para recuperarlo el mes que viene. De acuerdo. ¿Vale? De acuerdo. ¿Te hago la compra? Sí, sí, de acuerdo. Vale. Bueno, como podéis observar, el compañero está haciendo la gestión, se ha llegado a un acuerdo de venta recuperable, llamado empeño también, más comúnmente, y bueno, pues nosotros le vamos a dejar un dinero que el hombre necesita, se le ha tasado el teléfono lo máximo que hemos podido, y tiene 30 días para recuperarlo. Aún así, no obstante, no queremos quedarnos los artículos nunca de la gente. Cuando pasan los 30 días, efectuamos una llamada de teléfono, tipo recordatorio, y damos un par de días más todavía mínimo para que puedan recuperar sus artículos. Evidentemente ya tienen que pagar una renovación porque ha pasado el plazo, pero es una manera de que la gente esté contenta, que no pierde sus artículos directamente cuando se le ha pasado. A veces por un día o dos nos ha faltado cobrar y hemos perdido lo que hemos empeñado, con nosotros no. Incluso ya te digo, si nos llaman o le llamamos, se puede acordar algún día más sin problema. Yo le compro a clientela tanto de alto standing como de abajo. Pues mira, tenemos de todo, desde herramienta, tenemos móviles, tecnología, portátiles, libros, vinilos, que ha vuelto el mundo del vinilo, se mueve muchísimo, y luego electrodomésticos. Traemos electrodomésticos sobre todo de tara. ¿Por qué tara? Porque presentando un pequeño defecto con un arañacito, un golpe ínfimo, usted estrena el producto y aún así se le ofrece un año entero de garantía, cobrándole la mitad. Muy bien, pues enséñanos dónde está todo esto. Pues sí, mira, aquí tenemos lo que es lo que más se nos mueve realmente en la tienda, lo que es el tema tecnología, móviles, consolas, tablets, lo tenemos aquí todo. Luego el tema de bicicletas, también se mueve muchísimo. Traemos, como podéis observar, dentro de la segunda mano una cierta calidad. Luego los productos electrodomésticos, lo llamamos productos prácticamente todo de tara. Segunda mano también admitimos, pero ya te digo, está en buen estado. Tratamos de comprar bien y vender bien. Y ya te digo, lo más importante, ofreciendo un servicio de garantía en todos nuestros artículos, insisto, no es la típica garantía de un mes, no. Nosotros mínimo tres meses en todos nuestros artículos. Tenemos también la zona de joyería, que no habíamos comentado. Compramos, vendemos oro, metales preciosos, plata también, zona de relojería, en fin. Todo el mundo de la joyería en general lo tocamos, así como la filatelia, monedas, numismáticas, un poquito todo, ya te digo. Nos estamos viendo aquí, por curiosidad, billetes de pesetas. Sí, 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 la peseta, nunca morirá, a ver si vuelve, a ver si vuelve. Bueno, también, ¿dónde pueden seguir vuestras novedades? ¿Tenéis redes sociales? Sí, tenemos nuestro Facebook, nos lo tire molina, dais segura. O luego tenemos también subastas dominicales, que hacemos cada 15 días, donde los artículos salen a precio de costo. Hay gente que se ha llevado, por ejemplo, un botellero industrial en 40 euros, en nuestra primera subasta. Próximo 27, por cierto, tenemos la próxima, están todos invitados, y después, además, invitamos allí a una barbacoa, a todo el mundo. Ábrenos, ábrenos de eso, porque eso es, entre comillas, una novedad, ¿no? Que la gente pueda, gente de a pie, pueda asistir a una subasta sin grandes requisitos. No, requisito ninguno, ser mayor de edad, únicamente para la formalización de los contratos, y luego, muy importante, tanto puede asistir como para comprar, participar en la subasta, subasta al alza, normal, o incluso puede traernos sus artículos para nosotros subastárselos. Hay una pequeña comisión, evidentemente, por medio, que llevamos tanto de comprador como de vendedor, pero lo que es la participación es un euro simbólico, que si te inscribes en tienda, ni siquiera te lo cobramos. Sí, si vienen aquí a tienda, les toman nota de los datos, les inscribimos en la subasta, vía telefónica, vía Facebook, también pueden hacerlo, todas las opciones. Importante, nuestro catálogo de subastas es otro Facebook alternativo, nos lo tire en Molina, subastas. Sacamos un artículo, por ejemplo, en 20 euros, 21, 22, da otro 23, al alza. Cuando se llega al mazazo, a ese cliente se le adjudica, que llega a 30, que llega a 30, que se quedan 20, se ha quedado en 20. En ese momento pasa por caja y, si quiere, ya se retira su artículo. ¿Dónde se realiza esa subasta? Esto está situado al lado de Canal 7, es la carretera Molina-Murcia, kilómetro 384. Está muy cerquita al tanatorio de Molina también, como referencia. Hola, ¿qué tal? Dígame. Venía preguntando por la vespas que tenéis aquí en venta. Sí. ¿Qué precio tendría? La tenemos en 2.500, años 76, totalmente restaurada, y arrancando la primera. Además, acabo de traer la del almacén, que tengo alguna más. Tenemos 3 vespas para vender ahora mismo, diferentes colores, pero mismas características, totalmente restaurada. ¿Y para hacer algún tipo de reserva, para venir a recogerla en 2-3 días? A ver, te explico, está en 2.500 en venta. Nosotros, con un 30% de cualquier artículo sobre el importe, yo te la reservo 7 días a un contrato, y luego tú puedes venir dentro de los 7 días cuando quieras a recogerla. No, yo vendría esta tarde seguramente a por ella. ¿Vale? Cerramos la reserva de 1.000 euros. Qué bien se me ha dado. A ver, gracias. Venga, vamos a probar. También tenemos aquí a los responsables de la tienda, que vamos a hablar con ellos, con Antonio y con Rubén. Buenas, Antonio. Buenas. Buenas, Rubén. Buenos días. Buenos días. Bueno, estamos todos interesados en saber por qué estáis teniendo tanto éxito aquí en Molina de Segura. Pues nuestra transparencia en el tema del sector de segunda mano, que tenemos éxito televisivo en Mega, y ya te digo, pues compramos, vendemos, alquilamos, lo tocamos todo en general. Es negociable tanto la compra como la venta, por lo cual la gente nos marca la diferencia con otras tiendas de segunda mano, donde los precios son fijos. Aquí, si una lavadora nos marca un precio, siempre podemos llegar a un acuerdo y adaptarnos al bolsillo de cualquier cliente. Recogemos todo tipo de objetos, lo que para mucha gente es basura, puede llegar a ser un tesoro. Claro, damos garantía de satisfacción en todos nuestros productos, por lo cual, en caso de que no esté satisfecho con su compra, se le cambiaría por cualquier otro artículo, un vale de tienda que no caduca y demás. Lo más raro que nos ha pasado, y no lo hemos comprado, que como una de nuestras, digamos, marcas, es la medicina para la crisis, nos vino un cliente con una caja de medicinas, que no sabía qué hacer con ellas. Actualmente nos basamos en lo que viene siendo Internet, que es lo que marca el mercado, y tasamos para poder ajustar un precio de venta por debajo a lo que es Internet, para que el cliente siempre quede satisfecho. Además, también compramos cualquier cierre de tienda, desde una empresa de las más grandes hasta un pequeño comercio. El otro día, sin ir más lejos, estuvimos en Carpe desmontando y comprando un restaurante de hostelería al completo. Ahora, esta mañana, nos ha visitado un cliente que quiere abrir un restaurante y tenemos maquinaria para poder ofrecerle. Lo que es el tema de negocio en general, salimos, lo tasamos y lo compramos al completo. Por lo tanto, si alguien nos está viendo y quiere montar un negocio, que pase por aquí, pregunte por si tenéis algo. Por supuesto, estamos esperando. Y recuerda, lo que no utilices ya, nosotros le damos una segunda oportunidad. Te esperamos en No lo tire, los reyes del empeño.